¡Ay, mi cabeza! o algo por el estilo bueno, toro, vamos a abreviar, toro y podemos ver la maravillosa y bucólica escena inicial vale, muy bien que no falte el lamento flamenco ¡Ay, ay, ay! ¡Mi callo! ¡Ay, mi hijo! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más horrible! ¡Qué paro de abortos! ¡Di que sí! ¡Pelo musgo! ¡Madre mía! ¿Has visto cómo se le mueve la cabeza? El pelo de la cabeza si parece que va a salir volando ¡Ay, Dios mío! Muy bonitas físicas, pero un tanto exageradas para lo que viene siendo una cabeza y bueno, pues aquí tenemos unas cuantas escenas del juego, porque el juego es básicamente esto y ya ¡Ah, mira! Arte y pasión, no sangre y pasión y bueno, pues vamos a comenzar ¡Ay, Cristo! Este es uno de los momentos en los que he caído más bajo dentro de todos los juegos que he hecho en este canal y os voy a decir por qué y es básicamente el hecho de que en este juego no me podría interesar menos soy tremendamente antitaurino es que no le veo ninguna clase de diversión en maltratar hasta la muerte a un animal ¡Ay! Realmente me va a costar, me va a costar Venga, vamos a jugar un poquito el entrenamiento para ejecutar pases con el capote primero cita al carretón y luego pulsa consecutivamente ah, vale gracias a este juego he aprendido que citar es menear un poquito lo que viene siendo la Verónica esa o la manta esa que no sé lo que es y bueno, pues eso este es el juego es básicamente una serie de movimientos que tienes que hacer de combinaciones de teclado para poder evitar que te pille el toro o poder rematarlo o lo que fuera puede ser el gran problema que no he conseguido hacer ni un puñetero movimiento pero es que ni uno mira, 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 mira a la mierda si, cae de una forma bastante indigna y es que el problema básico es que este juego sus controles son mierda es que ese es el problema sus controles son mierda y no consigues aclararte con ellos es que son para tener una idea los controles básicos son los que encima de los botones de cursor vamos, eso de scroll up, scroll down en fin pausa, captura y toda esa mierda pues esos son los botones quien puñetas ha diseñado esto? alguien que odiaba la humanidad eso os lo digo yo de antemano no hay ningún otro juego en este mundo que utilice esos botones como controles principales solo este puto juego ufff que si, que si, citar carretón vale, venga, alas venga la última tecla hasta el final del pase solo hay un problema que es que no te deja realmente realmente probar las combinaciones ni como funciona antes de que te pille el carrito del helado ese a ver, vamos por partes si lo que quieres es hacer un juego funcional de toreo no es que quiera dar ideas porque realmente si fuera por mi no habría ningún juego de toreo lo que tendrías que hacer sería meter alguna clase de tiempo bala con una serie de movimientos para asegurarte de que la gente va a aprender como se juega pero esto te suelta directamente a algo que va que viene directamente hacia ti y no tienes los conocimientos de las combinaciones adecuadas para hacer el movimiento lo gracioso es que el movimiento me sale cuando no me está atacando el carretón ese de los cojones y cuando va a atacarme no está digamos básicamente que no que no sale no no me funciona es horroroso o sea hay pocas palabras para definir este juego en menos términos es simplemente horroroso lo lo pasado este juego madre mía que encima puedes hacer la prueba antes de de que venga el toro y a veces sale es el problema a veces sale y a veces no mira que estoy empezando a mover ves y ahora viene esta ataba por culo ay cristo bendito a la mierda vamos a jugar aunque sea una plaza de verdad bueno pues vamos a crear un nuevo torero ha nacido una estrella chicos vamos a poner un nombre con fundamento a ver así palomo cojo el masculino si perfecto y además mallas rosas que no falte esto va esto promete sobre todo porque aún no tengo ni puta idea de cómo controlar al personaje o sea que estoy más muerto que vivo eso que os quede claro venga pues vamos a ello bueno a ver vamos a ser justos la plaza está bastante bien detallada solo hay un fallo que personalmente estoy viendo que que me da bastante tirria y es los recortables del público y sus movimientos en bucle no es que sea precisamente la cosa más en la solución más elegante que he visto en un juego para añadir público a los a las gradas pero bueno pero bueno vamos a ver cómo conseguimos hacer uy me estoy moviendo dios mío qué nivelazo la 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 yu hu torito hay que muerto estoy jajaja 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 muy cristo en serio no he conseguido hacer ni un puto movimiento vale que soy un manco jugando de eso ya os habréis podido dar cuenta a lo largo de los muchísimos videos que he hecho pero es que esto se lleva la palma esto se lleva la palma es que es increíble lo mal lo mal que se maneja esta cosa la 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 torito torito Madre mía Entre lo mal que se maneja Y lo poco que me importa Es que no os podéis ni imaginar Lo que me está costando Uff Bueno, vale Vamos a intentar aprender un poco más Os juro Os juro que llevo ya Desde este momento de grabación Ya vaya del orden de una hora entera Solo en el tutorial Intentando hacer un mínimo movimiento No sé, es que soy tan inútil No sé, es que soy inútil lo que me pasa A ver, pues que también No os lo voy a negar Nunca he valido para estos juegos Pero esto Esto es increíble A la bujarra, tírate al suelo Venga Y lo peor de todo es que A veces me sale, pero no cuando está el toro Es una cosa descomunal A ver Aquí estoy intentando hacer los movimientos Y Mirad que mi manera Fijaros Ahora es cuando me sale de repente Uno de estos movimientos A ver No, ahora me vuelven a llevar Me vuelven a llevar por delante Bueno, en algún momento ocurre Creo que es ahora A ver Oh no El capote Primero cita al carretón Y luego pulsa consecutivamente Las teclas indicadas en el cartel Que sí, coño Pulsada la última tecla Hasta el final del pase Para que éste se ejecute entero Sí, hijo mío Sí Indica si el pase en cuestión Se ejecuta con el capote sostenido Delante o detrás Del cuerpo del torero Pues muy bien Qué montón de información Que me importa Una mierda En serio Ay, no A ver Viene cierto Que a quien le guste el toreo Esto le tiene que parecer Canela en rama Eso hay que reconocerlo Pero por lo demás Madre mía Es que Qué controles más rotos Por Dios Volvemos otra vez al ruedo Aunque solo sea para echarme unas risas Y entre otras cosas Me he enterado De que ahora hay un botón Para correr ¡Chuju, toro! Ven aquí, torito ¡Guapo! ¡Ay, que te pillo! Ay, Dios mío Mátame Eso ha sido Una auténtica Entrada A matarlo Sabéis lo que os digo, ¿no? Es suficiente por hoy De verdad Es suficiente por hoy En serio Aunque ha sido muy grande Es suficiente por hoy En definitiva Porque tampoco quiero De estar toda la tarde Esbarrando Torero Que afera se llama Torero, no toro Y lo presentaba el Juli Que me quiere de sonar Que es un Es un famoso Torero Supongo Bueno, pues eso Torero Se una puntuación oficial De 10 mierdas Sobre 10 Es que chico Lo va buscando Es que hay títulos Que parece que van provocando Por la vida Y este en concreto Es uno No solo la idea Me parece En el mejor de los casos Aberrante Sino que encima El sistema de juego No tiene ni pies Ni cabeza Y sabéis lo peor de todo Que este tipo de juegos Han creado escuela Todos los años Algún grupo de desarrolladores Ya sea independiente O yo que sé qué Sacan un juego de toros Hay juegos de toros En Steam O sea Es increíble En Steam Y los puedes comprar Por 5 o 6 euros Pero Es que son juegos de toros A ver ¿Quién Quiere jugar a un juego de toros? En definitiva Esto ha sido todo Esto retro mierdas Y recordad Cualquier tiempo pasado No siempre fue mejor ¿Qué pasa?